Damos apertura y también un poco cierra esta entrevista con Abus y meternos un poco de lleno dentro de lo que es Aorus. Ahora sí, hablar un poquito más de la marca. Ya nos divertimos con los juegos. Vamos un poco más al enfoque. Pero hablamos de Aorus como sponsor, hablamos del apoyo a los creadores de contenido, del apoyo a lo que son los equipos. ¿Qué es lo que busca Aorus al momento de sponsorear? Ya sea una marca, ya sea un equipo, ya sea un creador de contenido, a lo que sea un evento, lo que sea. ¿Qué es lo que busca Aorus al momento de dar un sponsor? Yo creo que buscamos algo diferente, ¿no? Buscamos algo diferente, algo que no esté haciendo otro ya. Buscamos un potencial de desarrollo en realidad y que después la idea siempre es transformarlo en relaciones largoclasistas. Como se puede ver, si mirás, la gente con la que trabajamos, tanto los streamers como los equipos, tratamos de mantener siempre como relaciones a largo plazo porque creemos que ese es como el fundamental para después pasar a algo más grande o para realmente transformarte en un socio estratégico. Porque vos como marca tenés la opción de ser simplemente un sponsor, de decir, che, yo te bajo esta plata, te bajo esto en hard, te bajo el arreglo que quieras hacer y simplemente dejarlo ahí o podés vincularte en el día a día, podés tratar de tomar un rol más de liderazgo o también aportar por ahí todo lo que nosotros tenemos desde Aorus desde el punto de vista del análisis, de nuestra experiencia en algunas cosas para ayudar a hacer crecer al club en cuestión. Entonces ahí también depende un poco de, esto es en el caso de los clubes, qué lugar te da ese club en ese acuerdo de sponsoreo, si es simplemente un acuerdo económico como más frío, por decirlo, o si realmente estamos metidos en cuestiones más estratégicas, no en la toma de decisiones, pero sí tenemos voz a la hora de la toma de decisiones. Decir, che, a nosotros como marca esto nos sirve más, esto nos sirve menos o creemos que por acá se va o creemos que se va por allá o contar un poco más esas cosas siempre sube más. Como te decía, siempre tratar de construir este largo plazo y un equilibrio porque no existe ningún trabajo y menos, ¿no? Como decíamos antes, che, queremos pasar a los brasileños, no nos vamos a pasar en seis meses, no nos vamos a pasar en un año. Esto es un laburo de cinco años, es un laburo de diez años, hay que desarrollar bien las bases, hay que buscar, hay que buscar a todos los talentos que están surgiendo ahora, esto hablo específico de esports, a todos los talentos que están surgiendo ahora que se están viendo como ilusionados por todos los grandes resultados que estamos consiguiendo y forjarlos desde cero, darle las mejores herramientas para que puedan trabajar. ¿Cómo puede ser que tengas jugadores que están jugando con computadoras que no son top? O gente que quiere llegar al tope de esports y no está usando la mejor tecnología, ahí estamos dando ventaja. Bueno, y esa es un poco creo que la responsabilidad que tenemos nosotros como marca en lo que es esports. Eso con los jugadores y clubes y después también armar y traer buenos torneos y como mejorar lo que es la estructura de la parte competitiva en lo que podamos. Y en creadores de contenido creo que un poco te contesté, siempre buscando algo diferente, que entregue un buen mensaje, qué sé yo. Va cambiando además también, ¿no? Todo el contenido fue cambiando desde los principios, los primeros streams de Twitch, los primeros creadores de contenido fueron creciendo. Hoy en día tenés gente, yo ni me imaginé, hay pies que prenden, qué sé yo, no sé si, bueno, doy nombres a veces, pero por ejemplo, vos prinas, ¿entendés? Es un pie así, de repente, pum, apareció, rompió récords de audiencia, ha sido así, tipo, qué onda. Bueno, y así, así surge en todo el tiempo, ¿no? En todo el tiempo. Y ahí tenemos que estar nosotros como marca para asegurarnos que no le falte nada, para ver cómo nos sentamos a pensar con ellos el próximo contenido también. No es solamente un auspicio, ¿ves? Va un poco más lejos. Che, ¿qué estás intentando hacer? ¿A quién estás intentando llegar? ¿Qué tenés ganas de hacer vos como streamer y como creador de contenido? ¿Querés viajar? ¿Querés quedarte en tu casa? ¿Querés tener una buena, tipo, streaming office? ¿Qué estás buscando? Y desde ahí empezar a construirlo y, como te decía, siempre tratando de enganchar cosas a largo plazo. Como una alianza, ¿no? Que sea simplemente, bueno, yo te doy el sponsor y arreglate, tenés el aval de mi marca, sino acompañar un poco a las personas y a los equipos. Ahora, sí, la pregunta es un poco enfocada a lo que son las nuevas tecnologías y demás. ¿Ustedes están pendientes de lo que son los nuevos juegos y el feedback de los usuarios para la mejora de las tecnologías actuales? Desde algún punto de vista corporativo, sí. Todos esos trabajos por ahí de investigación y desarrollo se llevan más desde lo que es el chapter nuestro de Asia, especialmente, específicamente de Taiwán. Y, de repente, nosotros que estamos en una región emergente como lo que es Latinoamérica, no sé si llegamos tanto a tener una incidencia ahí, ¿sí? Pero sí, a la hora, en el día a día, con todo lo que tiene que ver con nuestros productos, estamos permanentemente recabando el feedback de la gente que los usa. Y, bueno, nada, siempre buscamos eso, ¿viste? No es cuestión de poner cualquier producto a cualquier persona porque nosotros queremos promocionarlo, sino encontrar ese producto en particular que satisface la necesidad del streamer, del equipo de eSport y tratar siempre de poner lo mejor posible, y dar esas herramientas que te decía antes para que, para que, si sea un creador de contenido o un jugador, pueda maximizar su potencial. Lo que es feedback y eso, si nosotros después lo mandamos hacia, la verdad, no tenemos tanto contacto con esa parte, pues estaría bueno, estaría bueno ver de alguna manera cómo hacer llegar toda esa info y todo ese feedback a quienes después van a estar desarrollando los próximos productos. Lo que puedo decir es que tenemos como unas, tenemos como un sistema de renovación constante de productos que en algún punto debe estar basado en ese feedback de usuario. Tal vez no llega tanto acá en esta región, pero sí, seguramente muchos de los cambios y upgrades que van generando en determinadas líneas de producto tienen que ver con esos feedbacks. Aparte, hoy en día es todo muy público, si vos tenés un producto malo, automáticamente te lo sale en Reddit, en todos los foros, sale un video, como que es muy, hoy en día todo está a la vista, está todo muy a la vista. Así que, en ese sentido, hay info en lo que estás. No, y aparte las tendencias, ¿no? Cómo van cambiando también las tendencias con respecto a las modas, como por ejemplo, el momento de que hubo, se puso muy de moda los periféricos color blanco, porque son súper sucios, nunca lo vamos a entender, pero son hermosos. Pero bueno, o sea, y yo creo que eso también tiene que ver a veces no solamente con que sea, digamos, mejor o porque sea una tecnología nueva, sino que es lo que se usa, es la moda, es la tendencia en ese momento y porque uno lo quiso, capaz todo el mundo lo quiere y ahí es donde también creo que entra en juego un poco también la habilidad de la gente de marketing de ahí de decir, bueno, activemos por acá, que es por acá, porque este producto se va a vender. ¿Vos lo sentís un poco así? Totalmente, totalmente. En nuestro caso, te diría que, ¿sabes por qué fuimos más? Siempre Giga fue históricamente una marca que empezó con motherboards y con placas de video. Y a medida que fueron sucediendo los años, hoy en día vos podés hacerte una computadora full a Ors, o sea, podés encontrar cualquier tipo de producto para tu computadora a Ors, obviamente salvo los procesadores que, bueno, están en... En computadora. No es un monopolio, pero hay dos marcas que son las que producen esos procesadores y son las que drivean ese negocio, pero en el resto de las cosas podés encontrar un componente a Ors y sí, los últimos años estuvimos muchísimo más inclinados, más que nada en todo lo que tiene que ver con el tema de marketing, todo lo que son nuestras líneas de monitores y laptops, ¿sí? Ese es el foco para este 2022, 2023 y probablemente un poquito más también, ¿eh? Justamente con Furious tenemos un acuerdo que está centralizado en todo lo que es la parte de monitores. De monitores. Y que son muy lindos los monitores. De hecho, lo estamos viendo ahí. Gracias. ¿Qué tenés uno? Muy lindo. Tenemos uno ahí. Está ahí en primer plano para que lo vean, que es algo bastante llamativo, ¿no? El tema de los LEDs en los monitores y eso que a veces no se suele apreciar porque generalmente la parte de atrás del monitor va a la pared en el uso diario. Pero está lindo y está bueno. De hecho, es algo que también va mutando, que fue mutando, ¿no? Con todo esto, ¿no? Porque el hecho del monitor era algo que uno no buscaba cierta estética, buscaba que sea funcional solamente. Totalmente. No, y aparte avanzó mucho, justo específicamente en el tema de monitores, lo que viene avanzando mucho es resolución, después tipo de panel y después ya si estás más en una cuestión de eSports o no eSports, te van a interesar la tasa de refresco de Hertz. Bueno, por suerte nosotros tenemos medio para todas las líneas. Hay líneas como más económicas. Después tenés, o sea, todo lo que son los productos Giga, los monitores Giga, que son más económicos, pero con la misma tecnología, donde podés encontrar, qué sé yo, la típica, que es tipo un 27 con un panel IPS, con Full HD. Por eso es el combo classic, me parece, te diría, nueva entrada, sino un poquito más para el que ya pudo dedicarle los mangos a un 144 o un 165 Hertz. Y obviamente después toda la línea Orus que ya se va a resoluciones 2K, 4K, 27, 29, 32. Tenemos ahora un monitor 48. Hay algunas cosas, aparte, que no las traemos acá. Esto estoy hablando específicamente de Argentina, por una cuestión siempre de temas de importación y demás. Pero en líneas generales, tenemos un lindo pool de productos acá y todo lo que son los monitores está en AUCA full. Tenemos cositas muy lindas. Por ahí el RGB de atrás es como el chiche, viste, que sea estética y demás. Y después yo soy más de fijarme por ahí en las funcionalidades, aunque si puedo funcionalidad más estética... Está lindo. Obvio. Pero bueno, última pregunta, Abus, y ya con esto te libero completa y absolutamente para que vuelvas a hacer tus cosas. ¿Qué se viene nuevo con la marca? ¿A qué se viene nuevo con Orus ahora en lo que resta el año o lo que resta en este periodo que nos puedas llegar a adelantar? Así como un pequeño spoiler. Bueno, sí, en este año, sí, pero lo que sí se viene fuerte para el año que viene y demás es... Estamos buscando como una... Como regionalizar todo aún más, ¿sí? Si vos como marca solamente estás, como te digo, en la plata o en el hard, bueno, queda ahí, viste, todos ofrecemos lo mismo. Entonces tenés que buscar un diferencial. Nuestro diferencial es plantearles cosas que nosotros creemos que pueden llegar a ser exitosas, cosas que pueden llegar a ser innovadoras y ser un poco el panda, ¿no? De ellos, che, mirá, por ahí, ¿por qué no probás este tipo de contenido? ¿Por qué no vamos a esto? Y tratar de ser también ese catalizador, eso que necesita el streamer o el creador de contenido para realmente catapultarse a algo. Hoy en día, ¿entendés? Que hay que... Hoy en día tenés muchísimos streams que se hacen, por ejemplo, van a los boliches o algunos con más despliegue, con menos despliegue, con toda una productora atrás y demás. Bueno, ¿cómo le damos nosotros esas armas a los streamers para que su contenido y su producto sea aún mejor? No solamente el hard, ¿eh? Desde lo estratégico, desde una productora, desde una location. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Y bueno, estamos entrando en nuestra parte estratégica en eso, en desarrollar nuevos productos que acompañen ese crecimiento de los streamers y poder marcar los diferenciales criotipos al final del año o al final del ciclo de nuestro oficio, en vez de decir, che, a ver, bueno, ahora voy a la renegociación, voy a... Ya sea una cosa de que todos sabemos lo que vamos a seguir, solamente la cosa es ponerse de acuerdo en temas mínimos como el monto y el en qué, y estar como dedicando el tiempo fuerte a ver qué hacemos diferente, cómo nos destacamos nosotros participando en un contenido diferente tuyo. Me encanta, me encanta. Es una linda visión, ¿no? Sobre todo el impulsar cada vez más toda esta parte online, no solamente desde lo deportivo, sino también desde la parte de creación de contenido y dar el apoyo, no solamente el apoyo, sino los espacios. Porque a veces lo más difícil es el espacio, el tener cosas para crear contenido. Podemos imaginar que cuando en la pandemia uno tuvo que ser, no sé, implementar cada cosa porque uno estaba encerrado y era como, bueno, o sea, era inventar, inventar, pero llega un punto en el que encerrado no podés hacer muchas cosas o el tipo de contenido que capaz te gustaría, como si pudieras salir, viajar, hacer cosas. Entonces está muy lindo el planteo desde ese punto de vista, así que espero que puedan tener éxito con sus creadores de contenido, con todo lo que logren. Y con esto nos vamos despidiendo. Mi nombre es Cronopia y también, un poco como decía Agus, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, la de Doros, también obviamente las de Furious Gaming, las mías personales también si quieren y nos estamos viendo en otra noche de entrevistas. Hasta la próxima.